Es para el cuerpo un placer estar en este reconocimiento en el día de hoy. FTC Florida cumple hoy 25 años de existencia y es de justicia recordar el inicio de una empresa pionera en nuestra ciudad. Desde aquel lejano 1994, muchas cosas han sucedido a nivel de la televisión para Banados hasta transformarse hoy en uno de los principales medios de comunicación. En el año 2018, la televisión cable contaba con 450.000 usuarios y esa cifra es sólo en el interior del Parlamento. Y es que en el interior fue el destino primario de la televisión para Banados cuando se realizó el primer llamado en el año 91. Llamado únicamente para proveedores del servicio en el interior. Y ya en el 94, Florida contaba con ese servicio a través de FTC. ampliando enormemente la calidad e información y entretenimiento de todos sus vecinos. Y fue en ese mismo año que la capital tuvo su servicio para Banados a través de Televisora TVF. FTC, perdón. Vaya entonces y será importante estos 25 años cuando vemos que empresas de mayor porte económico no han llegado aún a festejar un cuarto de ciclo. FTC en el 2003, TV Ciudad de 1996, etc. A la empresa a través de sus representantes presentes y a todos sus funcionarios llegue el saludo del organismo que plasmamos en esta placa que entregaremos a continuación.